Pasamos a temas judiciales, el ex sheriff del condado de Arapajo, Pat Sullivan, acusado de cambiar drogas por sexo y solicitar prostitución, entre otros, llegó a un acuerdo con la fiscalía y esta tarde se declaró culpable de los cargos en su contra. El ex aguacil del condado, Arapajo, fue sentenciado a 38 días de cárcel y dos años de probatoria. También fue multado con mil dólares y tendrá que someterse a un programa de rehabilitación para adictos a las drogas. La fiscalía alega que Sullivan podría haber tenido sexo con menores de edad mientras se drogaba con metanfetaminas.